Bueno, la situación de COVID-19 con la pandemia y todo un mundo que se paralizó ha demostrado que el calentamiento global no es un chiste, que existe realmente y que verdaderamente el ser humano está provocando en el universo un cambio muy importante. Este parate ha también demostrado que se han podido hacer algunos estudios en distintos lugares para ver cuáles son las cuestiones que más impactan en el medio ambiente. Dentro de esas cuestiones que por ahí nosotros ni siquiera nos imaginamos están los edificios donde vive gente y justamente una persona especializada en este tema es Luis Mercado que está con nosotros. ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás Walter? Bien, muy bien. ¿Cuánto es lo que realmente está consumiendo un edificio y cuánto está produciendo de calentamiento global? Bueno, mira, los edificios son dentro del calentamiento global lo que más contamina. Estamos hablando de un 65% del efecto invernadero lo producen los edificios. Por este motivo en la Unión Europea se ha legislado sobre esta situación y a partir del 2012 hay una legislación específicamente para edificios sustentables. Esto es para mitigar el efecto invernadero en el cambio climático. El grave problema que tiene la humanidad en este momento es el calentamiento global. Los objetivos de la humanidad es bajar 2 grados la temperatura anterior a la revolución industrial. La única manera de hacerlo es a través de las energías limpias, la eólica, la solar. Bueno, el gobernador de la provincia hace unos días en su discurso comentó algo sobre el tema de las energías renovables. Sí, sí, está dentro de... Es una preocupación, digo, del gobierno. Sí, sí, sí. Acá en Mendoza por lo menos tenemos esto que el gobernador y el intendente de la capital, el intendente también de Godecruz, un poco ahora también Guaymallén se está sumando al tema de los sustentables. También hay incentivos que se están preparando, ya Godecruz tiene algunos ya legislados, incentivos en el impuesto inmobiliario y en el impuesto municipal para edificios sustentables. Así que también esto apunta a que la gente también ingrese o empiece a consumir este tipo de construcciones con este incentivo que lo va a ayudar a tener un ahorro importante. Ustedes se anticiparon bastante con el edificio Paladio 1-1 porque este proyecto ya viene hace un tiempo, ¿no? Sí, este proyecto ya lleva dos años, así que cuando empezamos hace dos años vimos la tecnología solar fotovoltaica como un poco algo más lejano, el concepto era más que todo calentar agua solamente con energía solar, ahora fuimos un paso más adelante y el edificio tiene un consumo fotovoltaico en los espacios comunes y propios. Verdaderamente es una posibilidad de inversión para los mendocinos que quieran habitar en un edificio sustentable. ¿Cómo pueden hacer para interiorizarse? Porque realmente los temas que vos podés tocar con esto son muchísimos, pero la gente que quiera enterarse un poco más, ¿cómo puede contactarte? Bueno, mirá, lo puede hacer a través de los teléfonos 422-2331 y 261-544-7787. Repito el celular que es también WhatsApp, 261-544-7787. Hay muchísimo para hablar, en la próxima charla que tengamos me gustaría que me hables un poco sobre qué materiales ustedes están adquiriendo para la construcción de este edificio, porque tengo entendido que hay materiales muy especiales, muy específicos y que también todo forma parte de lo mismo, de esta economía sustentable. Hay una app también muy interesante con un diseño virtual, que es lo que estamos viendo ahora acá en esta pantalla justamente, para poder ver cómo va a ser Palladium 1. Sí, entras al Play Store, te bajás la aplicación, pones Palladium, solamente Palladium, sin doble L, con una sola L, Palladium, pones buscar, te va a salir Palladium 1, el primero, haces clic y ahí tenés el video del edificio sustentable, las imágenes en realidad aumentada y te bajás la aplicación y después podés ver las imágenes con la aplicación. Vas a ver cómo sale de la pantalla del celular las imágenes del edificio y lo vas a poder ver por dentro. Qué lindo, qué lindo que llegue la tecnología a nosotros, porque la verdad que esto es ultra tecnológico, todo, desde el edificio hasta las aplicaciones para verlo. Totalmente, hicimos cuando pensamos en el marketing del edificio, pensamos en que también teníamos que ser innovador en la realidad aumentada y la verdad que somos los primeros. Muchísimas gracias Luis, nos estamos en contacto. Gracias a vos Walter. Chau. 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 Chau.